Y ahí, caguake, originación que ya no trae nada para cantar, solamente le trae la historia, el gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador. Hago como mosquitos, hago como pollitos, hago como ballenas, hago como vaca, pero ustedes lo que quieren es el gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador. Hubo una fiesta en mi barrio, llegó Don Gato, llegó el gato Tom, llegó el gato Félix, llegó Silvestre, también vino un gato, pero hacía falta un gato, ¿saben quién es? El gato volador, 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 dice así. ¡Qué horrible! Esta es la historia de un gato que no se sabe nada, nadie supo, mira, lo que le pasaba, llamaron al gato con botas, regan las pelotas, parecían puentejotas, no sabía lo que pasaba, ni lo que sucedía. Cuando ese gato a mi casa se metía, no caminaba, ni se arrastraba, él volaba porque es el gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador. El gato volador, el gato volador, el gato volador. Tuvo una fiesta en mi barrio, llegó don gato, llegó el gato Tom, llegó el gato Félix, llegó Silvestre, también vino un gato, pero hacía falta un gato, ¿saben quién es? El gato volador, el gato volador. Porquería de canción, el gato volador, el gato volador. Y si así, fue horrible. Esta es la historia de un gato que no se sabe nada, nadie supo, mira, lo que le pasaba, llamaron al gato con botas, regan las pelotas, parecían puentejotas, no sabía lo que pasaba, ni lo que sucedía. Cuando este gato a mi casa se metía, no caminaba, ni se arrastraba, él volaba porque es el gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador. No, 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 dale, sabe como los tubos hacen que yo me ría. ¡Lárgate ya de aquí! ¡Miaaa! Parece a la gente, te va a matar chiquitita. ¡Miaaa! 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 ¡Gracias!